Pero bueno, no solamente nosotros somos peruanos por esta música criolla que nos llena de orgullo, sino también hemos visto que el deporte lo hace. Y correr ahora, más que una moda, se ha vuelto un estilo de vida, una filosofía, y nos ha llevado a tener una medalla de oro. Y Álvaro Cisneros este año ha entrenado específicamente para acompañar a los runners en este tramo que van a realizar por Fiestas Patrias. Álvaro, por favor, con aliento. ¿Cómo estás, Mabel, Pamela? Felices Fiestas Patrias, felices fiestas a todos los televidentes de Panamericana Televisión. Y ya que estamos con toda la onda de los panamericanos, nosotros estamos viviendo nuestros propios panamericanos con los runners por Lima, haciendo una ruta de trote patriótico desde el campo de Marte hasta la cima del Cerro San Cristóbal, aproximadamente 15 kilómetros. 15 kilómetros. Y ya estamos sintiendo un poco la pegada, en realidad. Pero acá estamos bastante entusiasmados de empezar el día con mucho entusiasmo en estas Fiestas Patrias, donde celebramos un aniversario más de nuestro país. Caballero, buenos días. ¿Qué se siente realizar esta actividad deportiva en este día tan especial? Wow, así celebran nuestras Fiestas Patrias. Entonces, es el noveno año consecutivo que hacemos este trote patriótico y nos sentimos felices. Ahora, ¿ustedes se preparan todo el año para realizar esta actividad tan importante? Así es, todo el año preparamos, no tanto para esto, sino para maratones nacionales como internacionales. Ahora, ¿cuántas personas han llegado el día de hoy para realizar este trote patriótico? Mínimos 300 personas, más o menos. 300 personas. Y ahora, ¿cómo es el recorrido? De acá subimos hasta el Cerro San Cristóbal. Acantamos el himno arriba y ahí retornamos nuevamente al Camusano. ¡Ay, qué maravilla! Bueno. ¿Ya por dónde estamos, Álvaro? Ya en la zona del RIMAC. Entrando, estamos ascendiendo poco a poco, lentamente, el Cerro San Cristóbal. Y la verdad que aquí los runners están con una vitalidad increíble. Hay que reconocer que, mucho mejor que yo, pero estamos haciendo el intento, pues, de seguir el ritmo de estos deportistas que también representan a nuestro país. Álvaro, ya es segundo año que cubres la noticia. Yo espero que para el próximo año estés bien entrenado y nos hagas todo el recorrido de los 15 kilómetros, cuesta arriba. Con mejor físico. Así es, Mabel, Pamela. El segundo año que me toca hacer este recorrido. La verdad es que pensé que la preparación iba a ser mejor, pero estamos sufriendo un poquito. Pero siempre dando la talla para estar a la par de nuestros amigos runners que ya están subiendo el Cerro San Cristóbal. Ustedes están apreciando cómo ellos han hecho una bandera peruana, una bandera humana, con los colores de nuestra bandera nacional. Y con mucho entusiasmo, año tras año, ellos se encuentran realizando esta actividad. Maestro, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente empezar este día con tu carrera? Muy, muy feliz de estar aquí corriendo y celebrando de esta manera, dándole tributo, rindándole tributo a nuestra patria. Gracias por venir a ustedes y lo veo que están en actividad física y bien por usted. ¿Usted cree que estoy un poco mejor que el año pasado? No, claro, definitivamente que sí. He visto corriendo y eso es bueno. Ya ves, Mabel, acá el caballero me recuerda y sabe que estoy un poco mejor que el año pasado. Claro que igual me falta mucho, ¿no? Pero ahí vamos mejorando. A practicar, a practicar, que como hemos visto con nuestros deportistas, todo se logra con disciplina. Álvaro, muchísimas gracias, felicitaciones a los runners, los vemos ahí en las alturas, cuando lleguen a la parte máxima del cerro. Muchísimas gracias. Vamos a continuar nosotros por su...